Hola, soy Quim Pérez, soy miembro de Ecologistas en Acción de Cataluña y también estoy colaborando con diversas redes La Charcha por una Nueva Cultura del Agua que es una red que está más focalizada en temas medioambientales pero que nos estamos dando cuenta que también hay una privatización del agua a nivel natural también del AUMAC, Observatorio de la Mercantilización del Agua de Cataluña y últimamente hemos creado la red Agua es Vida en Cataluña donde estamos más centrados en la lucha contra la privatización de Agua Estrello Bregat Agua Estrello Bregat sería el abastecimiento de toda la región metropolitana de Barcelona en alta es decir, el agua desde que se capta hasta los depósitos municipales la cual en estos momentos está gestionada por una empresa pública, Agua Estrello Bregat pero que desde el nuevo gobierno catalán se está aprobando una ley, una ley ómnibus de estas que cambian de golpe ochenta y pico leyes y en una de las cuales lo que se hace es borrar del mapa la empresa pública Agua Estrello Bregat la asume la Generalitat para después pasar la gestión a una empresa privada empresa privada que muy posiblemente será ACBAR, Aguas de Barcelona en estos momentos Aguas de Barcelona pertenece a la multinacional Suez, francesa y que de forma camaleónica se convierte en Aguas de Valencia, Aguas de Madrid, etc. y va privatizando toda la gestión del agua tanto en alta como en baja como sería el caso del Canal Isabel II donde parece ser que también se quieren introducir no como Aguas de Barcelona porque quedaría feo pero sí como la nueva Aguas de Madrid ahí tenemos los compañeros que también están trabajando con gente de ATAC también en el tema de la privatización del Canal Isabel II ahí parece que el proceso está más avanzado que ya hay ayuntamientos que mediante mociones se están posicionando en contra de la privatización lo cual está paralizando el proceso y aquí en Cataluña pues aún no ha aparecido la ley tenemos la ley pero del boletín del Parlamento aún no ha estado en exposición pública pero desde Ecologistas en Acción pero incluidos dentro de la plataforma Aguas de Vida donde estamos también con ATAC y con Ingeniería sin Fronteras principalmente pero también con sindicatos como Comisiones, UGT y también una cuestión bastante interesante con los comités de empresa de Aguas Ter Llobregat Aguas de Barcelona y la Agencia Catalana del Agua es decir, estamos tocando la pata laboral la pata social porque también están las federaciones de vecinos las confederaciones de vecinos tanto de Barcelona como de Cataluña las organizaciones medioambientalistas como nosotros y las de cooperación como Ingeniería sin Fronteras en Cataluña en estos momentos se está desarticulando la empresa pública Aguas Ter Llobregat se pretende que se gestione de forma privada y nosotros lo que estamos haciendo es estamos trabajando en diversas direcciones una de ellas es, vamos a denunciar el hecho de que no existe un contrato, un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y Aguas de Barcelona es decir, Aguas de Barcelona está aquí en esta ciudad desde hace 100 años sin tener un contrato que sepamos parece ser que no existe nos lo han dicho personas del Ayuntamiento personas de la Generalitat, etc. personas incluso de Aguas de Barcelona que este convenio no existe vamos a pedirlo porque si no existe los vecinos están realmente en un riesgo de no saber quién los está abasteciendo en el caso de que no exista este convenio evidentemente nosotros lo que vamos a pedir es que sea gestionado de forma municipal pero como mínimo la ley dice que se tendría que abrir un concurso y que pudieran participar otras administraciones por otro lado también nosotros entendemos que si la gestión en alta que es Aguas de Llobregat también la asume Aguas de Barcelona tendrá una fuerza y mucha fuerza en la competencia por ejemplo con las empresas públicas como puede ser Aguas del Prat Aguas de Mataró que son empresas públicas ellos tendrán la llave de dar agua a estos ayuntamientos o no y ahí creemos que también hay unos problemas de competencia estamos trabajando en esa dirección también estamos trabajando a nivel de hacer crecer la oposición social a esta privatización estamos elaborando a nivel de los movimientos sociales una moción para que se presenten los diversos ayuntamientos para que empiece el debate en los ayuntamientos y para que algunos ayuntamientos que están abastecidos por esta empresa pública se pronuncien en contra de esta privatización por otro lado la empresa Aguas de Llobregat cuando algún ayuntamiento se ha conectado a ella ha tenido que aportar un 50% de la financiación con lo cual esta empresa no se puede desmontar sin dar algo a cambio a los ayuntamientos pero parece ser que los ayuntamientos incomprensiblemente no dicen nada comprado este 50% por los ayuntamientos pero hay que decir que como los ayuntamientos como vosotros sabéis están muchos en fallida económica esta cantidad de dinero necesaria para la conexión ha sido pagada con un aumento del recibo es decir lo han pagado los vecinos los vecinos han pagado de forma directa o indirecta mediante el recibo las conexiones a esta empresa pública y ahora la Generalitat parece que quiere dar la gestión a una empresa privada sin contar absolutamente con nadie por otro lado desde Ecologistas en Acción queremos influir queremos cambiar la ley de aguas y queremos introducir un artículo donde el agua en el Estado Español sea considerada un derecho humano en estos momentos estamos consensuando un documento que queremos que vamos a ofrecer al resto de organizaciones que están trabajando como puede ser ATAC o Ingeniería Sin Fronteras para extenderlo firmarlo y hacer presión con el gobierno español para que se introduzca este artículo en la ley por otro lado pues estamos queremos influir de forma directa queremos tener presencia con el resto de organizaciones en Marsella en el Foro Mundial del Agua en el Foro Mundial Alternativo para que aquí en el Estado Español sean conscientes de que no estamos de acuerdo en que un bien esencial como es el agua sea gestionado de forma privada que se hagan beneficios con la venta de agua lo cual supone incremento del precio del agua para los vecinos y lo cual también supone que tanto el mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento y de abastecimiento a las poblaciones no se haga se vaya degenerando todas las infraestructuras tal como están sucediendo pues por ejemplo en la potabilizadora de San Juan de Espí propiedad de Aguas de Barcelona la cual los cuales como solo quieren ofrecer beneficios a sus accionistas pues no invierten en nada en en la bueno en el en el mantenimiento de estas infraestructuras tan necesarias para para la vida porque los seres humanos tanto los seres humanos como los ecosistemas acuáticos sin el agua no pueden existir como los ecosistemas como los ecosistemas